Biblia de Injustice 97.9 Sabrosuga Pura Para todos los que nacieron en un día como hoy Queremos decirles mil bendiciones Que mejor dicho la dicha, la prosperidad, la salud Para compartir con la familia Que Dios los bendiga Que bacano cumplir un día de quincena compañero Eso es regalo seguro Y bendiciones Oye, cumpleaños, felicidades ¡Eh! ¡Eh! Pero voy a felicitar a alguien muy especial Muy especial para mi linda mami Fanny Chacón Feliz cumpleaños para la mamita que está en la ciudad de Bogotá Pero felicidades para Fanny De parte de sus hijos Amelia, Caterine, Pionatan y de Jorge Para Fanny Chacón, feliz cumpleaños Un año más en tu vida De parte de sus nietos Jorven, Samuel, Joselín e Isabela Se unen a la felicitación para Fanny De parte de su hermana Mari De parte de sus sobrinos Emilena y Steven También se unen a Abel De parte de Luli De parte de Yanni Mejor dicho Todo el combo Toda tu familia Y de tu esposo que te ama De parte de Jorge Alberto Que te dice mil bendiciones Para Fanny Chacón De Happy Birthday También quiero felicitar en el Barrio Rebolo En el Barrio Rebolo A Henry Angulo No me gusta el pollo Don Henry Henry Angulo Felicidades en el Barrio Rebolo De parte de sus hijos Álvaro De parte de Chelito De parte también de Beatriz De César Para Henry Angulo Que está acelerando cumpleaños En el Barrio Rebolo También de parte de sus nietos De parte de Jorven De Camilo De Daneli Santiago Sebastián Esteban Álvaro Todos los nietos De parte de tu esposa Beatriz Se unen también a las felicitaciones Para Henry Angulo En el Barrio Rebolo Para Henry Y para Fanny Que nacieron en un día como hoy Para ellos Con mucho cariño Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida